¿Te has preguntado si tu niño menor de 10 años está en capacidad de aprender a programar? Nunca había sido tan fácil de aprender los conceptos básicos de programación con Robotino, si eres un colegio o institución educativa que incluye en su formación las tecnologías de la información y las comunicaciones. TIC. En su plan de enseñanza entonces esta tecnología es para ustedes. Ofrecescale a sus alumnos la posibilidad de programar a Robotino. Programarlo es muy sencillo. Puedes modificar la velocidad de los servomotores y la cantidad de movimiento que quieres hacer en cada comando. El sistema se compone de cuatro servomotores, movimientos hacia arriba, abajo, derecha, izquierda, adelante, detrás, abrir garra, cerrar garra. Además cuenta con la posibilidad de crear código en lenguaje CE porque incluimos una placa Arduino y un CLED que se conecta con joystick y con botones para operación manual. Incluimos el código fuente para que siempre puedas volver a programarlo con las instrucciones de fábrica. Puedes almacenar en el disco duro cada algoritmo para luego volver a cargarlos. ¿Quieres tener uno? ¿Qué esperas? La aplicación se mueve en Android Java y también incluye rutinas didácticas para aprender matemáticas que contribuyen con la formación del alumno. Contáctenos WhatsApp 302-797-9339 y 319-251-1987. Invitación y desarrollo del ingeniero Francisco García.